Un epígrafe es una frasecita que se pone al principio de una obra literaria, novela, cuento, poema, lo que sea, para dar algún tip de qué va la obra literaria. A mí me gusta coleccionar epígrafes esperando que algún día escriba la obra literaria. Como este programa es en vivo y no sabemos cómo nos va a salir precisamente por eso, voy a leer dos epígrafes y ya al final del programa, pues ya vemos cuál era el que más le convenía. El primero es de San Agustín y dice la mejor religión es la que produce herejes. Y el segundo es de Sartre y dice en la elección del consejero está la respuesta a tu pregunta. Bienvenidos a la dichosa palabra. Hoy estamos de fiesta, nos sentimos felices, fabulosos, fantásticos. Hoy tenemos la fortuna de estar aquí en un programa que pretendemos hacer fresco, formal. Pretendemos que salga fluido, ¿por qué no? Y les pedimos por favor que sean fieles y se queden hasta el final. Acertaron hoy la F es mi palabra, mi letra para empezar este programa. Una letra que empezó en los jeroglíficos egipcios siendo representada por una maza y que luego tuvo hasta cambios de posición. Los griegos no sabían pronunciarla. Antes de 1803 podía ser representada con una PH y en latín digamos que esa F al inicio de algunas palabras pues terminó siendo una H el día de hoy. Por ejemplo en fierro, en farina, en fin. Representa los grados Fahrenheit que siempre me cuesta muchísimo convertir en grados centígrados. También es la digamos la letra que nos informa y nos da las noticias en esa agencia F que en realidad esas Fs eran tres porque fue la fusión de tres agencias que empezaban por F. Casi siempre porque eran los apellidos de sus fundadores. Descubrí hace poco que en redes sociales la F indica lamento o tristeza y nosotros esperamos que no tengan ningún lamento o ninguna tristeza y que terminen este programa dichosos como nosotros los empezamos. Buenas noches, yo soy Laura García. El insensato por Po Chu Yi, poeta y funcionario de la dinastía Tang. No hay hombre sin locura y la mía es hacer versos. Alejado de todo, mi enfermedad me sigue. ¿Por qué un espléndido paisaje o unos ojos amigos me desatan como si me cruzara con Dios en este mundo? Y hago versos y así paso la vida desterrado en Sun Yan. A veces cuando acabo un poema subo loco corriendo al peñón del oriente y lo digo en voz alta frente a la inmensidad. En la quietud los pájaros se desconciertan y los montes se extrañan y los monos me espían. Soy un escándalo de la naturaleza y de mí mismo y de los míos. También debería ser un escándalo la reciente publicación de los poemas traducidos de Gabriel Zahid, otro enfermo de hacer versos. Por cierto, paradójicamente, su prosa, que también está reunida en otros endos tomos del Colegio Nacional, su prosa, digo, puede sanar a nuestra sociedad. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Pensé que vas a leer uno de los que hay en japonés y en... Ah, bueno, es que aquí hay poemas que él tradujo al español y poemas de él traducidos a varias lenguas, inglés, francés, griego, checo. Sí, agradecemos que nos haya mandado ejemplares de su... Nos ha conmovido muchísimo. Así es, poemas traducidos. Poemas traducidos. Fantástico, ojalá que sí sea un escándalo esto. Sí, debería ser. Hace un tiempito preguntamos en redes qué autor de ciencia ficción realizó un descubrimiento arqueológico y fue leído asiduamente por Octavio Paz. Este lo vio en la terraza de un hotel y no se atrevió a saludarlo, según cuenta en la llama doble. Esta es la pregunta para las redes. Y tenemos las preguntas que entran en las redes nuestras. Cada día. Sí, en nuestras urdimbres. O redes neuronales también. Esta nos la hace Leticia González y nos pide si podemos explicar las diferencias entre emoción, sentimiento y sensación. Buena pregunta. Sin llorar, sin llorar. Pues quién sabe, o sin entusiasmarnos demasiado, ¿no? Porque hay de todo. Con euforia. Quién sabe si se puedan explicar perfectamente bien esas diferencias. Lo que es claro es que como que son, cada una de estas palabras tiene un campo semántico que se solapa o se sobrepone a los otros. Y muchas veces se pueden emplear como sinónimos, pero cada una de estas palabras pues tiene quizás su, digamos, su peculiaridad, su especificidad también. Comencemos también por decir algo muy interesante. Hoy nos parecen, sobre todo los sentimientos y las emociones nos parecen muy importantes, pero si se va uno históricamente a ver cuándo se empezó a hablar de ellos, es bastante recientemente. Y esto lo puede uno comprobar con una herramienta de Google. No deberíamos quizás hacer estos anuncios, pero esta herramienta, si mal no recuerdo, se llama Ngram, así, con N al principio. Y entonces lo que haces, busca en Google Books, en español o en inglés, tú le pones en qué lengua, el uso de cualquier término que tú pongas en la búsqueda y te dice qué porcentaje de veces se usaba esa palabra en el 100% de las palabras que se usaban en eso. Entonces tú le pones, no sé, nombres de autores y te dice, ahí puedes ver cuál es más citado, cuál aparece más, cuál aparece menos. Bueno. A lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, desde por lo menos 1.600 hasta para acá. O sea, que balconeó los sentimientos. Es muy interesante porque si pones la palabra sentimientos, yo lo leí en un libro de Marina que recomiendo mucho, el laberinto sentimental, y él dice, él dijo algo que yo dije, pero será cierto, dice, de los sentimientos apenas se empezó a hablar en el siglo XVIII, antes no se usaba la palabra. Y efectivamente, ni en inglés feelings, ni en español sentimientos, se usaban antes del siglo XVIII. Y la palabra sí existía. O sea, no es porque no existía. Bueno, sí, se llegaba a mencionar, pero prácticamente no aparece en la literatura. Es decir, empieza a aparecer a partir del siglo XVIII. Antes se hablaba de las pasiones. Si metes pasiones, ves que se hablaba mucho de pasiones y cada vez menos, 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 menos. De las emociones que ahorita nos parecen tan importantes, en español, es a partir del año 2000 donde se dispara el uso de la palabra emociones. Antes del 2000 sí se usaba. Antes del siglo XX prácticamente no se usaba en absoluto. Y ponte a pensar, si buscas en los clásicos, en el Quijote o ya no se diga más, en libros más viejos, no encuentras palabras como sentimientos. De hecho, la inteligencia emocional de la que se habla tanto ahora, eso es, yo creo, bueno, no de este siglo únicamente, pero no tiene mucho más de 100 años. No, muchísimo menos, eso es del libro de Goleman, la inteligencia emocional, lo puso de moda hace, no sé, 20, 30 años. ¿Y es porque no se habían dado a la tarea de un poco explorar el mundo interior? No, es que, a ver, existían las pasiones, pero las pasiones son algo que se padece, tiene como una connotación distinta, ¿no? Cuando eres apasionado. Existía la voluntad, por ejemplo, metes la palabra voluntad y ves que va en declive, 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 llega después de la Segunda Guerra Mundial y ¡fum! Nadie habla de voluntad, entonces se hablaba de otra manera, nuestra propia cultura nos impulsa a considerar nuestro interior de una forma distinta o lo que tenemos adentro, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Bueno, está asociado mucho con el vocabulario, las sensaciones, por ejemplo, no son directamente físicas, aunque tendría que tener alguna ancla, la más próxima tal vez ahí, sino que también uno tiene la sensación de que algo va mal, y utilizamos esa palabra así. ¿Cómo si no hay más que nos hagan? Eso no depende de los sentimientos. No decimos, tengo el sentimiento de que algo va mal. La palabra sentimiento agarró una cierta connotación medio cursi, por la novela sentimental y todo esto. Y creo que está muy relacionado con el amor. Bueno. El sentimiento ahora se relaciona mucho más con el amor que con otros sentimientos. O el odio, ¿no? Bueno, exacto, porque pueden ser buenos y malos. Sí, pero sentimental es alguien que tiene emociones más light, ¿sí? Más a flor de piel. Más suavecitas, ¿sí? En colores más pastel, ¿sí? Emoción, pasión, será porque terminan en on, y esto no tiene que ver con el género, a lo mejor dan como otra sensación de fuerza, ¿sí? Y lo cierto es que, por ejemplo, bueno, el cine y la televisión son los grandes vehículos de la educación sentimental actual. La educación sentimental, si tú la vas adquiriendo, como era antes, en la poesía, en la literatura, es más compleja. La educación sentimental televisada necesariamente se vuelve simple por poco argumentativa. Bueno, también está en las canciones, ¿no? Sí, sí, en otras fuentes. Es un poco de poesía llevada. Pero la etimología, ¿cuál es la diferencia en realidad? No, a ver, la etimología es interesante. En realidad, la etimología de sentimientos y sensaciones, pues las dos vienen de sentir, ¿no? Y viene de nuestros sentidos. Pero, curiosamente, ya en latín también tenía todo este campo rico, donde sentido, incluso sensu, la palabra en latín, ya significaba también, pues, como tener sentido común, tener una especie de inteligencia. Senso comunis es el sentido común. Sí, digamos, la palabra sentido, el participio del verbo sentir también, pues, alude a nuestros sentidos, pero también son una guía, ¿no? Yo creo que eso es algo muy interesante de los sentimientos. Ahorita quiero decirlo y quiero antes apuntar nada más la palabra de emoción, que también me parece muy reveladora. Porque tiene que ver con movere, ¿no? E, movere. O sea, tiene que ver con el verbo mover, el prefijo. Con algo que te mueve. Con lo que se mueve, con lo que se transforma, con lo que se imprime, queda impreso en algo, ¿no? Lo que se traslada. Pero, bueno, digamos, una cosa interesantísima de los sentimientos, o al menos mi maestro José Antonio Marina siempre hace énfasis en esto, es que los sentimientos son como el balance o la, para usar un término contable, la hoja de balance de cómo está tu vida. O sea, lo que te dice eso de tu interior es si vas bien o vas mal. Los sentimientos son una especie, digamos, de radar que te va diciendo si es por aquí o no es por aquí lo que tú estás haciendo, ¿no? No las emociones que son en general como más breves, para volver un poco a la pregunta. Las emociones son como lo que ocurre de inmediato. Los sentimientos son como más permanentes en principio. Esa es mi impresión. Entonces, los sentimientos configuran, digamos, hay una manera de sentir. Tú tienes unos sentimientos, aunque no los sientas en este instante, tú sabes que tienes ciertos sentimientos. En este instante a lo mejor no estoy pensando en el amor que tengo por mi tía Carmela, pero yo sé que tengo ese sentimiento en mí, ¿no? Claro, porque las emociones además cuando se vuelven permanentes y duraderas se convierten en sentimientos. Exactamente, las emociones tienen el poder de provocar, de convertirse en sentimientos, porque los sentimientos son como una experiencia cifrada, un resumen de una experiencia no solo personal, sino también, digamos, de nuestra especie, porque hay sentimientos completamente naturales en nuestra especie, genéticos, si queríamos decirlo así, y también hay sentimientos que son personales. Entonces, los sentimientos se conforman de nuestra especie, nuestros genes, nuestra naturaleza, más nuestra cultura, más nuestra experiencia personal. Es una suma de varias cosas que te dice a ti en lo personal si vas bien o vas mal. Eso también me parece revelador. Habla de los sentimientos de Agnes Heller, una filósofa discípula de Lucas, de George Lucas, no el de la Guerra de las Galaxias, sino el filósofo... Su tocayo. Sí, su tocayo, aunque se escribe distinto. Y habla de los sentimientos orientativos. Es un magnífico análisis. Y está en el diccionario de los sentimientos que me parece que tú las mencionaste aquí de Anagrama. Bueno, también es de José Antonio Marina y no me acuerdo si María Luisa... Bueno, de una cautora también. Que vaya yo a la dichosa palabra. La dichosa definición es... Gran tema. Cosa de poca importancia o valor. A la palabra que buscamos le falta una para tener las cinco vocales y se relaciona con una aleación de cobre y zinc. La palabra. Tenemos en los libros... Tenemos un libro que ha sido muy chuleado aquí en la mesa, en la producción y que todo el mundo quiere. Micropoemas 2 de Ajo, editado y publicado por Ediciones Acapulco. Y es esta chava, no sé si decirle chava, pero esta mujer que pertenece un poco a la contracultura madrileña y que ha pasado por todo tipo de trabajos hasta que encontró en la poesía una manera también de decir las cosas como ella, tal cual lo pensaba, es descarada, es auténtica, es atrevida, es divertida. Y este es el 2 de, según yo, hay como cuatro ya publicados de micropoemas, pero es para tenerlo. Bueno, un libro brutal, como puede uno inferirlo de su título, Exterminad a todos los salvajes, de Sven Lindvist. Este libro brutal, como digo, esta maravilla, está publicada por Editorial Turner y les recuerdo que este es un libro en el que se basa alguna serie. Aquí dice la serie, pero como yo no la he visto, no puedo hablar con confianza de la serie. Alguna serie. ¿Que se llama así? No. Pues me imagino que la serie, bueno, no sé si, yo creo que el título es muy fuerte para que le pongan así a la serie, pero a lo mejor sí. Muy largo, sobre todo. No lo sé, no lo sé, es pues realmente una... ¿Se acuerdan del corazón de las tinieblas de Conrad? Es una especie como de esto, pero realmente fundado en lo que hicieron los europeos, sobre todo primero en Bélgica, luego cómo acabó eso en el genocidio europeo, etc. Un libro tremendo, Sven Lindvist. Y para suavizar los títulos de los libros que estamos regalando, yo voy a dar Horda y otros relatos de Samuel Segura. Es una edición de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, creo que nos vamos a un corte. Horda no es una palabra tan grata, así que... No, por eso digo. Ahí está la ironía. Después de exterminada... No capté la ironía, perdóname. Vamos pues a un interregno. Era para sumar. Sí, se me fue la ironía. Les ruego mi crédito. Hola, amigos de La Dichosa Palabra. Soy Sandra Barba y soy editora. La verdad es que ya llevo 10 años siéndolo. Empecé desde el primer peldaño en una revista de historia, luego estuve en Letras Libres 4 años como autora y 2 como editora, y ahora estoy en Gatopal, una revista de periodismo narrativo. Nosotros lo que buscamos es no solo contarles la noticia en cuatro párrafos, sino contarles la historia detrás de ella. Es decir, cómo la vive la gente, cómo la sufre, qué desea y qué anhela. Y bueno, mi palabra de editora es cómplice. Obviamente nadie comete muchos delitos en mi trabajo, pero me gusta la palabra porque cómplice habla de una relación muy estrecha entre un autor y un colaborador. Además de la solidaridad, los cómplices también somos responsables del texto. Es decir, les ayudamos a prevenir sus errores, a verificar información, les apoyamos en cosas narrativas, en técnicas para que mejore el texto. Muchos saludos a La Dichosa Palabra y felicidades por sus 20 años que cumplan otros 20. Hasta luego. Pues gracias a ti, querida Sandra, a ti y a todo el equipo de Gato Pardo que admiramos y aplaudimos desde aquí porque hacen unas ediciones siempre estupendas, conocemos parte del equipo y lo admiramos. Y pues agradecemos sobre todo esas palabras y esa complicidad, claro que sí. También la suya porque nos hace un poco responder a las preguntas de este programa y que nos permiten platicar y platicar y ahora continuaremos a platicar, vamos a debatir, vamos a charlar, vamos a... van a ver. ¿Pueden dialogar y distinguir, por favor, entre coloquio, seminario, círculo de conferencias, simposio, presentación de libro, mesa redonda? Todas estas dudas las tiene Filiberto López Díaz y se va a poner bueno. Sí, en alguna ocasión hablamos aquí a propósito de la palabra conversatorio que ahorita está de moda, hace poco de eso, ¿no? Conferencia... A ti no te gusta esa palabra, ¿no? Nada. Ya me está gustando, ya me está gustando. Lo que pasa es que siempre me remitía por el sufijo, ¿no? A mingitorio, orio. O a consultorio. A consultorio, a sanatorio. Te traían ganas de ir al baño. Sí, no, me daban ganas de sanar, de sanar de esa palabra. Pero bueno, pues está bien, es una reunión para dialogar precisamente, ¿no? En cierto sentido, pues aquí es... Esto es un coloquio, ¿sí? No es de los perros, sino de los humanos, pero también podemos hablar de los perros, ¿sí? Y todas vienen del latín, no, no bien, perdón, no son palabras que vengan del latín, están en latín prácticamente. Es decir, conferencia viene de conferencia, que es lo mismo, de coloquio, de coloquium, seminario y seminarios, ¿sí? Bueno, la única sería simposio, que creo que no está en la pregunta, pero esa sí es riega, ¿no? Esa es la que a mí más me gusta. Hay un librín que se llama La invención de la literatura, de Florence Dupont, que gran parte... Porque plantea, bueno, la literatura, tal como la conocemos, se inventó en algún momento. No ha sido siempre el mismo concepto, eso se sabe, y la concepción acerca de qué es lo literario varía cultural e históricamente mucho. Pero simposium significa beber juntos, y eso le da un sentido muy festivo. Originalmente, un simposium era una reunión para leer poemas amorosos, amorosos, no épicos, mientras se tomaba vino de una manera bastante organizada, porque alguien era el que los servía y servía las proporciones. Había unos que servían con una mano más pesada y otros con una mano más ligera. Y luego incluso podía haber ahí caricias en esa reunión. Curiosamente, ahora un simposium tiene un equivalente como muy académico, un simposium sobre tal. A fin de cuentas, también es para beber juntos, pero después de que acaban la conferencia. Muchas empiezan con con, con este prefijo con, que significa poner juntos, es decir, conferencia, coloque, bla, bla, bla. Tienen muchas de estas palabras, lo que tienen en común es que empiezan con este con, que significa reunir. Porque muchas palabras de las que nos preguntaron tienen que ver con esta reunión para hablar, pero otras tienen que ver con el discurso. Entonces, unas tienen que ver con la asamblea y son sinónimas de asamblea y otros son sinónimos o, digamos, ideas afines, pues, de la familia léxica de la palabra discurso. Y en algunos casos pueden ser las dos cosas. Es decir, una conferencia puede ser la reunión de toda la gente que viene a escuchar a alguien, pero también es las palabras que uno emite. Sí, yo quería solamente recalcar un poco lo del simposio. Recordemos que el banquete de Platón casi siempre se traduce como el banquete, pero el título original es el simposio. Y ahí, pues, si bien no se reunieron para leer poemas de amor, sí se reunieron para discutir acerca del amor. Y ese es un momento, pues, también estelar de nuestra historia cultural, ¿no? Muchas veces se ha dicho que hay dos grandes cenas en la historia de nuestra cultura, ¿no? La última cena de Jesucristo y el simposio de Platón, donde se discute la naturaleza del amor, ahora que hablábamos de sentimientos hace unos minutos. Hay otra palabrita que es conclave, por ejemplo, que es lo mismo, nada más que conclave da una sensación de cerrado. Conclave como con llave, por lo general es de cardenales. Es que efectivamente se encierran, se encierran. Todos se encierran, más bien. Sí, es una plática un poco como la que haría un jurado. Hay una, a mí me gustan mucho los géneros que llamaría Bachtin, los géneros primarios. Es decir, los géneros que surgen en nuestra, en la oralidad, en la conversación cotidiana. Es decir, hace cuenta la carta. La carta es un género primario. Actualmente, una comunicación de Twitter tiene sus convergencias, sus límites, igual como lo tiene una conversación de WhatsApp o una conversación. Se van creando esos géneros primarios en la vida cotidiana. Una declaración de amor se tiene que hacer como declaración de amor. No puedes decir, oye, por medio de la presente me dirijo a ti para solicitarte. Que integremos tanto física como emocional nuestras humanidades. Es que nunca te has enamorado de una secretaria. A lo mejor funcionaría mejor en muchos casos, porque la risa te la provoca y el interés también. Por ejemplo, las presentaciones del libro, esto es un género. Y hay quienes hacen pésimas presentaciones del libro. Yo recuerdo alguna donde... Sin nombre, sin nombre. Con nombres o sin nombres. Bueno, donde quien lo presentó dijo en qué acababa la novela. Eso no se puede hacer. No puedo decir. Nadie la compró al salir de ahí. Nadie la compró al salir de ahí. No, sí, todos la compraron. Pero este... Porque el chiste de una novela... Era un público tan conocedor que sabía que el chiste de una novela no es tan como acaba, sino en la experiencia de lectura. Yo en una presentación del libro cometí el error, que no vuelvo a cometer, de no hablar muy bien del libro. No, eso no lo puedes hacer. Antes rechazas. Porque ya aprendí de la experiencia, pero no tengo... La regla no escrita es que es una presentación que hacen los amigos. No los críticos. Sí. Claro, pero sí. Bueno, yo no era amigo del autor. Bueno, es una presentación, de modo que la primera sensación que se da de un libro que sea mala... No, sí, eso está mal. Claro, es como presentar a una quinceañera en sociedad. Reseña, sí. Sí, claro. Que el padrino diga que tiene alitosis, pues no. No, pues es que es una celebración, ¿no? En el mejor de los casos te podría haber salido peor. Oye, no, pero depende también del contenido de lo que se está dando como mensaje, porque aquí estamos hablando todo como de libros y literatura o charlas que se dan públicamente. Pero, por ejemplo, estoy pensando ahora en un recital que también se está emitiendo como un mensaje... Pero no tiene como esta cosa de igualdad donde todo mundo habla, ¿no? No sé si la asamblea lo tenga, pero digamos, por ejemplo, la propia palabra mesa redonda, lo que se infiere... Nunca hay una mesa redonda donde la mesa sea redonda, pero lo que se infiere es que no hay alguien en la cabecera que ocupe como la posición y que domine la conversación, sino que un poco todos van a hablar. Lo cual tampoco se consigue normalmente. No, muchas veces sí. O sea, aunque digan mesa redonda, claramente no resultó tan redonda. Tenía sus piquitos. Es que no están formalizadas. Es decir, no tiene reglas formales. Las puede tener, no sé, el procedimiento de un jurado o de una comisión dictaminadora, que son cuestiones que hay básicamente en términos académicos. Al menos es como yo los conozco, ¿no? Ya terminaste tu discurso, tu sermón, tu... No sé, porque como esto es un género, el género dicho sea, es un género abierto. Es un género que solo se da en los sábados en esta mesa, que además ni es cuadrada, ni es redonda, ni es nada, y hoy es de tres picos, o sea, todo muy confuso aquí. Pero bueno, lo que no es confuso es nuestra dichosa palabra que responde a una única palabra que ustedes deben mandarnos por todas las vías de comunicación que tenemos abiertas ahora mismo para que puedan llevarse los espléndidos libros que tenemos, no solamente esta noche, todas las noches. Y por eso nos tienen que decir el nombre que responde a la cosa de poca importancia o de valor. A la palabra que buscamos le falta una para tener las cinco vocales y se relaciona con una aleación de cobre y finca. ¿A qué palabra nos estamos refiriendo? Me pregunto si alguien leyendo esta última frase de la definición va a decir, sí, ya sé cuál. No va a pasar, pero bueno. Vamos a verlo, vamos a verlo, pero en todo caso tenemos libros. Sí, Agresión y Violencia, Cerebro, Comportamiento y Bioética, vaya temas. Es una compilación de Jairo Muñoz Delgado, Carlos Moreno B. Y el sabio mexicano José Luis Díaz, de quien ya hemos obsequiado varios títulos aquí en esta mesa, tanto de Editorial Herder, como es aquí el caso, como del Fondo de Cultura Económica. Si pueden, léanlo y también léanlo a los demás autores. Es muy interesante. Y para variar en el tono tan fuerte de ese libro, vamos a regalar también Crimen de Color Oscuro. Una novela de mi colega y admirada profesora de la facultad, Ana María Maqueo. Es una edición conmemorativa, es una novela, como dice su título, y esta es la edición de Nitro 3. Felicidades, Ana María Maqueo. Pues yo voy a terminar con monstruos, o sea, que no sé cómo va la cosa, pero este es un zoológico. El zoológico de monstruos de Juan Monstro Niño, de Emilio Lome, que ganó el premio del barco de Apor el año pasado, de ediciones SM, en su colección naranja. En este caso, las ilustraciones son de Amanda Mijangos y es la historia de un monstruo que en realidad es un personaje real que existió del siglo de oro español. No sé si quieren que lo diga, pero lo voy a decir para que se echa a perder también esta presentación del libro. Juan Ruiz de Alarcón. Y pues mezcla un montón de historias y de, digamos, leyendas prehispánicas con un poquito de inclusión y de aceptación a las cosas que son diferentes, a las personas que tienen características únicas. La verdad es que está buenísimo. Y ya, eso, yo soy la única y última en decir libros y soy la última en decirles... Ahora ya nos vemos. Buenísimo. Estamos de vuelta aquí en La Dichosa Palabra, después de haber escuchado tan interesantes mensajes. Y vámonos con nuestro querido Germán Ortega, que tiene algo que decirnos desde su casa. Nuestra fascinación por los espejos, decía Jorge Luis Borges en sus largas, a veces, enumeraciones de objetos que le encantaban y que lo atraían. El espejo guarda, dicen los antiguos, la mitad de nuestra alma. En todos los cuentos de hadas aparecen espejos. Las brujas tienen espejos, las brujas tienen espejos, las brujas tienen espejos. Venus tenía un espejo que hoy es el símbolo de las mujeres, el símbolo del planeta Venus, el símbolo incluso de la lucha por la equidad de género. Es curioso porque en todos los mitos, como en el de Dionisos, los dioses tienen a veces que ver mucho con los espejos. El de Dionisos es atrapado por los titanes en un espejo. Narciso muere por ver su imagen reflejada en un espejo. También los budistas dicen que la vida es ver a través de un espejo, un espejo ahumado, que es más o menos la misma idea que se repite en la primera epístola de los Corintios, en que dice que vemos el mundo a través de un vidrio oscuro o de un espejo oscuro, se ha traducido, que de hecho se volvió el título de una película. Y que cuando lleguemos al más allá y veamos el mundo divino, lo veremos a través del espejo, como Alicia, a través del espejo, donde esté el mundo espiritual, el mundo del inconsciente, el mundo del más allá. En la India, a la gran madre Kali se le dice espejo del abismo, donde el gran dios Shiva se ve y ve la profundidad y la diversidad del caos y de lo indiferenciado. El otro día en La Dichosa Palabra nos encontrábamos platicando de John Dee y de que John Dee, este mago adivino de la corte de Isabel I de Inglaterra, tenía un espejo negro que hoy está en el Museo Británico y ese espejo negro se creía que provenía de Italia. En 2019 se hicieron unos estudios en la Universidad de Manchester y se descubrió que venía de minas de Pachuca, o sea, era un espejo azteca de los sacerdotes de Tezcatlipoca para las ceremonias de adivinación de este gran dios que se llama Espejo Queumea y que lleva un espejo aquí justamente igual que la madre Kali o igual que Shiva, donde se puede ver el abismo, lo inconsciente, la oscuridad, la muerte, el más allá. Pues resulta que todos ahora también, como aquella serie de televisión nos lo ha recordado, seguimos teniendo un espejo negro que es nuestro celular, a través del cual vemos el infinito de la cultura humana, de los ancestros y, por supuesto, del inconsciente de la humanidad, que es la gran web. Ahí estamos siendo los mismos adivinos de la antigüedad. Gracias, gracias Germán. A mí se me ocurre una cosa con Los Espejos, que es un pequeño poema de Víctor Manuel Cárdenas, que dice, la poesía no cambia nada, es un espejo donde se mira el que cambia. No necesariamente un espejo es una cosa, sino también puede ser precisamente un texto armado para hablar de nosotros mismos, y es el caso de la literatura. Recordemos que los... Especular. Claro, de donde viene la palabra especular, por cierto. Hemos hablado aquí ya de cómo esos mensajes se pueden leer si uno pone un espejo, o sea, el espejo realmente se ha utilizado para millones de cosas, que era un vidrio al principio. Sí, bueno, el primero espejo sería natural, porque seguramente era el reflejo del agua, ¿no? Es interesante saber que hay muchos animales, incluso los niños más chiquitos no reconocen su imagen en un espejo, es parte de la autoconciencia muy interesante. La cara tiene su teoría del significado y el significante, poniéndola en términos del espejo y el niño. Es decir, el niño ve ese significante espejo y dice, ¡ah, caray, soy yo! Ese es el significado que está él desarrollando. Por ahí va, yo no lo conozco bien, pero más o menos lo sé. Yo, Lacan, no es autor de mi preferencia, pero hay varios historiadores que sí afirman que quizá no es completamente una casualidad que el espejo coincide con una época de enorme reflexión, sobre todo en Occidente. Recordemos también que, bueno, más allá de esos espejos negros, espejos que eran muchas veces de piedra, espejos que eran como de obsidiana, como en el caso de Tezcatlipoca o de los espejos mexicanos, o de metales que se pulían en Europa, en realidad es hasta 1600, de 1600 en adelante, cuando los fabricantes de vidrio en Murano perfeccionan espejos donde realmente puedes ver cómo eres sin esas distorsiones que, imagínate un espejo de obsidiana, pues no te vas a ver... La fabricación de un espejo es fascinante de ver, o sea, me parece que... Sí, y fue dificilísimo llegar a eso, porque abaratar además el vidrio para que la gente común tuviera espejos fue complicadísimo. Cuando llegaron los españoles aquí e intercambiaban oro por espejos, los indígenas tenían razón, o sea, el espejo es mucho más valioso. Si lo que tienes es oro y no tienes un espejo, lo que es valioso es el espejo, aunque en nuestra mitología nacional se crea que nos timaron, no sé qué, el espejo no eran mensos, así hicieron muy bien el espejo era más importante que tener oro. Es que lo que te permite ver un espejo, la nitidez con la que te ves es realmente fascinante, aunque seas tan feo como yo. Bueno, vamos nuevamente con Germán, que tiene algo más que añadir sobre otro asunto. El gran historiador Mircele Ade, en su texto Herreros y alquimistas, nos dice que en los últimos milenios, en efecto, ha crecido, se percibe una como desconfianza, un resquemor, una inseguridad ante la vida y la actividad de los herreros, que por supuesto siempre son imprescindibles para cualquier sociedad, porque necesitamos los metales. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues recordemos que esto incluso se proyecta en los mitos y en los símbolos. Se dice que Caín, en la Biblia y en toda la tradición abrámica, pues es el forjador, el maestro de los herreros, el creador de todo ese tipo de disciplinas que colindan entre la construcción y la destrucción. Por lo tanto, algo tenemos que ver con lo divino, con el poder de crear, recordemos que los minerales están dentro de la tierra y la tierra es una diosa, una madre que transforma la materia con su poder extraordinario. Y las mujeres eso es lo que hacen dentro de su útero. Las mujeres tienen ahí una cueva, un matraz que transforma la materia y también por eso los seres humanos, hombres también, desconfían un poco de esa magia, de esa magia que ellos no tienen. Recordemos que los egipcios usaban la misma palabra mesniú para herreros y magos. Los romanos usaban faber para herreros y magos. Los chamanes decían que los herreros nacen en la misma cuna que ellos, que los chamanes. Y también pensemos en estas asociaciones cuando vemos que algunos edificios como San Lorenzo en el Escorial, este gran edificio que construyó Felipe II como palacio monasterio, lo construyó justamente en un valle de escorias, de escorias de metal, de donde trabajaban antiguos herreros, junto está el bosque de la herrería. Y estos herreros estaban alejados de las poblaciones justamente porque se decía que sus chispas podían incendiar las casas. Pero la mera verdad era porque tenían un poco que ver con el diablo. Recordemos que Festo es un dios cojo y que Festo, el padre de los herreros y de los metalúrgicos, era ayudado por Atenea también. Y las amazonas decían que lastimaban en una pierna a los antiguos herreros para marcarlos y saber quiénes eran. Así que pensemos que todavía nosotros en nuestro pensamiento mágico anda por ahí un resquemor, una desconfianza a la transformación de la materia, pero todos queremos tener ese poder y ser creadores y transformadores de la materia. Eso es la civilización moderna. Muy bien, muchas gracias, Germán. Yo la verdad no le tengo miedo a los herreros. Le tengo miedo a estar tras las rejas, que eso es diferente. ¿Quién hizo las rejas? Los herreros. Muy bien hecha, porque nadie se escapa. Ahora, tiene que ver mucho con una cuestión que ahorita con lo de los herreros, entre espejos y herreros. Entonces, yo cuando veo un edificio, siempre pienso que está hecho a mano. Y está hecho a mano, eso es impresionante. Tanto en las junturas de soldadura como el soplado de lo del vidrio. Y 100% manos masculinas o prácticamente 100%. No, 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 100%. Ahorita ya se ha diversificado. ¿Han visto obreras de la construcción? Sí, sí, sí. No, yo no. ¿Albanilla? Sí, yo sí. Ah, que vayamos a la línea. Bueno, en Casa de Guerrero, Asadón de Palo, vámonos a la dichosa palabra. Que ya saben, la definición de esta noche la hemos mencionado, vamos a repetirla. Cosa de poca importancia o valor. Por cierto, comienza con la letra de la que ya habló Laura al principio del programa. La palabra que buscamos le falta una para tener las cinco vocales y se relaciona con una aleación de cobre y zinc. Hablando de reos. Hablando de aleaciones, ¿verdad? Tenemos una novela que también es un título agradable, que es Sangre de Irma Cermeño. Irma Cermeño es una muy buena escritora, escribió Agonía de ojos negros. Tiene un libro muy famoso, muy cotizado entre los pintores y entre quienes nos gusta leer sobre pintura, que es retrato en voz alta y anda ahí en la persecución, porque todavía no se pone en escena, de una obra musical contigo aprendí. Yo la conozco a Irma y realmente este libro de textofilia es un libro muy interesante. El personaje es el Remington para seguir con estas cuestiones. El Remington no el de la máquina de escribir, sino el del revólver Remington. Pues de la sangre al panteón. Así directamente. Nos vamos a un panteón familiar, además. Me da muchísimo gusto presentar este libro, porque la verdad lo devoré. Es de Penélope Córdoba, que da talleres, es profesora, y escribe deliciosamente. Es una publicación de Hormiguero y es la historia de una familia. Fíjense esta frase. Cada familia decide la extensión de su memoria. Es decir, si uno se cambia los apellidos, abandona la familia, desaparece, lo que sea, tiene segundas, terceras familias, pues en realidad está incidiendo en esa memoria familiar. Son cuentos. Cada uno cuenta una biografía ficticia de un personaje que tienen todos que ver entre sí, pero cuyas ramas se lanzaron y lo lanzaron. Si van a buscar, búsquenlo en edición Hormiguero, porque además es una manufactura impecable. Bueno, como estoy un poco harto de tantos títulos que invitan a sentimientos menos agradables, vamos a obsequiar El viento ligero en Parma. Ay, qué bonito. De Enrique Vilamatas, este autor español que tiene muchísimos lectores fieles. Yo soy de los infieles, pero eso no importa porque sigo siendo su lector. Quizás sea de los más infieles. Sí, yo también le soy un lector infiel de Vilamatas. Bueno, es un autor buenísimo y esta es una cortesía de una gran editorial Sexto Piso. Y dicho lo cual, haremos una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y regresamos aquí a La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra Yo quiero comenzar con una adivinanza para que comiencen todos a carburar que salió en el libro que regalamos hace un tiempito de Si Quieres Que Te Lo Diga, Ábreme Tu Corazón. La adivinanza dice Labra pero descalabra Hunde lo mismo que eleva Está en el aire y escrita y en la voz del que la lleva ¿Ah, verdad? ¿Me podías repetir la pregunta? Labra pero descalabra Hunde lo mismo que eleva Está en el aire y escrita y en la voz del que la lleva Ya me la sé Yo también ¿Cuál? Palabra La Dichosa Palabra Ah, perdón Lo que no tenía era la cámara pero es que andaba tratando de adivinar la adivinanza Te había dado un ataque de nostalgia y te perdiste un poquito Sí, me dio sentimientos Qué rara sensación Emisión y sensación Bueno Pregunta Eder Suárez ¿Por qué se le dice piedra angular a un suceso relevante? No sé si se le dice así a un suceso relevante Si lo que quiere decir O sea, piedra angular en realidad es una expresión Que se refiere a una persona Una circunstancia A una cosa, un objeto Que ha sido fundamental para lograr un fin O que es fundamental para poder llegar a algo que queremos lograr Entonces en ese caso No sé si es un suceso relevante Yo diría que no Que más bien es como Es algo tangible Algo este Sí, un objeto, una persona, una circunstancia Y bien en realidad Es una extensión de Lo original, pues lo literal Que es una piedra angular Que es una piedra que se ponía en las construcciones En un ángulo, en una esquina Dentro de la Digamos la cimentación Antiguamente Se ponía una piedra En una de las esquinas Normalmente tenía que ser En una de las esquinas determinadas Y luego se empezaba a construir el resto del edificio A partir de esa localización Porque era una piedra muy resistente A veces tenía inscripciones Porque era muy simbólico Es un poco lo que hoy llamamos La primera piedra Cuando empezamos una obra significativa Decimos Hoy es la primera piedra Por cierto La primera piedra de los edificios Danificados Se puso hace mucho Y todavía sí Están esperando la segunda piedra La angular Es que en latín se decía Primari lapidis O sea, la piedra primera Pero fíjate que eso es más reciente O sea, lo de la primera piedra Que hoy además Se aprovecha para poner Periódicos del día Inscripciones y cosas Que nadie va a ver nunca Porque en realidad Si uno llega a la cimentación Es porque el edificio Se ha venido abajo Uno no llega nunca a la cimentación Y ahora evidentemente No hay piedras en la cimentación Hay otro tipo de construcciones Mucho más seguras, etcétera Pero antiguamente Que además es curioso Porque antiguamente La mayoría de la gente Se dedicaba a construir su casa Sí, había especialidades Gremios Y no Había gente muy experta Pero había mucha gente Que construía su propia casa De adobe De bar Tomás Segovia Le preguntó Le preguntó A un arquitecto A un amigo suyo Si él podía construir su casa En Tepoztlán Y el arquitecto Le dijo Pero claro que puedes A ver La arquitectura Es una profesión muy reciente Históricamente La gente construía Su propia casa Otra cosa es Cómo te quede Y cómo se ve resistente Claro Porque los arquitectos También saben un poco Cómo Claro, claro Hay que estudiar Pero Pero antiguamente Sí, a lo que voy Es que había un dominio Del vocabulario De arquitectura Y de construcción Mucho mayor De lo que hay ahora Porque claro Nosotros ahora lo dejamos Todo en manos De los expertos Y nadie se presenta Ahí Los que podemos Porque mucha gente Sigue haciendo su casa Exactamente Bueno, yo creo Por ejemplo Que la primera piedra Es la que tira El que está libre de culpa Ya, ya Uno Oye, no Pero hay otra Tiene una función Nadie está libre de culpa Eso no es cierto No les creas Mira, hay otra Pero la piedra angular Puede ser en la alimentación Pero también puede ser En algunos edificios Ahora Se pone como una piedra Con un material Mucho más resistente Que se puede ver En las fachadas Que de hecho Es en la esquina Por eso es angular Piedra viene de Petrus Que significa roca Y ahí viene por ejemplo Perejil Que es el que crece En las rocas El petróleo Que es el aceite De las rocas O el petricor Que es ese olor A piedras Porque en realidad El petricor Que es este olor Que sentimos Cuando empieza a llover En realidad es Una función del agua Cuando cae en las rocas Que están muy secas Y lo que expide Que es este Mira, no sabía Que venía de las rocas Esa viene en Funderelele Viene en Funderelele Y otros hallazgos De la lengua Si ustedes quieren Contenlo ya Y tú eres piedra Y sobre esta piedra Fundaré mi iglesia Hay muchas También viene de Pedro y Petrus Bueno, ese juego De palabras Está ahí En la Biblia A la piedra angular Que se refieren a Jesús No a Pedro Pero que lo toman Como el que fundó Sobre el que se funda La familia religiosa Del catolicismo O sea, hay muchas alusiones Y había toda una norma De cómo construir iglesias Que tenía que ver Antes con la piedra angular Y cómo se Había todo un rito Para construir las iglesias Antes del concilio vaticano Segundo Que creo que abolió Muchas de esas cosas No, no confundir Con piedra clave Que también Piedra clave Piedra clave Que también puede ser Una piedra fundamental Evidentemente Porque clave significa eso Pero la piedra clave Es la que se pone Arriba de una cúspide O de un arco Es la parte más alta De una construcción Que normalmente Tiene una bóveda Un círculo Entonces Tiene unas características Especiales Para que eso se sostenga Ahora se llama Puesta de bandera Y también está La piedra de toque Vargas Llosa Tenía una columna Y tiene un libro Que se llama Piedra de toque Que es esa piedra Que usaban Para Es una mezcla De carbón Y cuarzo Y no sé qué Con la que se tallaba El oro O la plata Para ver la pureza Del oro O la plata Y creo que está En el leccionario También se dice Piedra de toque Que es como Lo que te da El valor Contra el cual Comparas algo También la piedra Angular Es la que te da En la vesícula Y hace que te dobles Así Porque angular Tiene que ver Con torcida Y con dolor Tiene que ver Con el dolor Tienes una piedra angular Una piedra angular Estoy yendo de ladito Pues sí La piedra angular En realidad Es un elemento De construcción Que forma la base De una construcción Para que sea más estable Y tenga como Una coherencia Arquitectona Y de diseño Que no me voy a meter En esos campos Porque voy a decir Cualquier burrada Pero se ha ido Al vocabulario ahora Como algo Que sostiene Que es fundamental Para lograr algo A veces se dice Que cierta persona Es la piedra angular De un proyecto De una empresa ¿No? Yo quiero mandar Un saludo A una piedra angular A ver A Yadirán Unicum Está hoy Viendo este programa Y que yo sé Que necesita hoy Un beso especial Así que ahí va Piedra angular Un beso Sí Nada más La churripa Que se va Voy a decir La dichosa De redes Ahí va Ahí va A ir saliendo ¿Qué autor De ciencia ficción Realizó un descubrimiento Arqueológico Y fue leído Asiduamente Por Octavio Paz Este lo vio En la terraza De un hotel Y no se atrevió A saludarlo Según cuenta En la llama doble Es Arthur C. Clark Clark No es común Que un autor De ciencia ficción Que se proyecta Hacia el futuro Haga un descubrimiento Arqueológico Del pasado Pero le tocó Hacerlo Submarino Le gustaba Osearlo Y la dichosa palabra Viene la dichosa respuesta Cosa de poca importancia O valor A la palabra Que buscamos Le falta una Para tener las cinco vocales Y se relaciona Con una aleación De cobre Y zinc La O Es la que falta Es Fruslería Empieza con la F Qué bonita palabra Fruslería Qué chula Es como un poco Fruslería Es como un funderelele Con fruslería Lo malo de saber Su significado Es que su significado También es una fruslería Ese conocimiento Es una fruslería Bueno Ahora Fruslería Es una palabra Que nadie usa Eso me gusta De mucho De algunas de estas Dichosas palabras Pero está en lo lejos Es que yo no sabía Que había esto Debe ser de la espionada Bueno Que ya nos vamos Pero no nos vamos No hemos salido De ustedes Cuando nos alejamos Vamos solamente A apartarnos Un momentito Hasta el próximo sábado Adiós No nos vamos a ver No nos vamos a ver No nos vamos a ver No nos vamos a ver